Hola, bienvenidos a un nuevo screencast de xavi74.com.es y como podéis ver, tengo el NAS de Synology bueno, estoy conectado vía web y aquí tenemos una de las aplicaciones que se llama Download Station como podéis imaginar, es un gestor de descargas tanto web, torrents, bueno, todo lo que se pueda descargar se puede poner aquí y a funcionar ventajas de esto, pues bueno, todos los NAS son como mini ordenadores, vale son discos duros, depende de cada de las bahías que tengas disponibles y de la capacidad que puedas tener ese NAS pues eso, es sin tener que tener el ordenador encendido tú vas almacenando tus archivos ahí multimedia y lo bueno de todo esto vamos a abrir esta aplicación vale, aquí es mis colas que están descargando aquí vemos que hay cosas que están descargando y va directamente al Fill Station que está aquí dentro y bueno, se crean descargas tengo un servidor Plex funcionando también todo esto en un disco de un Tera que bueno, puedes ir ampliando porque tiene varias bahías luego, el centro de paquetes esto lo podemos minimizar podemos ver que se puede instalar bueno, muchas aplicaciones desde antivirus una centralita Asterix el Audio Station es para reproducir música que tú tengas almacenada en tu ordenador lo pones ahí y vía streaming lo escuchas en el iPhone en el iPad donde quieras la integridad te está muy bien por ejemplo el Cult Station es crearte tu propia nube privada te lo pones una app en el iPhone en el iPad todas las fotos y todos los archivos que quieras guardar los subes y se te quedan almacenados en el disco vale una aplicación muy útil esto si tienes más de un NAS puedes, como puedes ver en el dibujito del logotipo hacer copias entre varios NAS vale como podemos ver este también lo tengo ya puesto que es un cliente VTorrent y todo esto que os he comentado y bueno lo mejor de todo esto que bueno como podéis ver hay infinidad de el Plex también está aquí bueno infinidad de aplicaciones el Time Backup para hacer copias de Time Machine en remoto muy buena aplicación un VPN Server un WordPress puedes tener bueno un montón de de programas todo esto ya viene en el propio NAS de este es de Synology es la versión DSM5 así que no hay problemas de momento de encriptación de datos como pasaba en el DS4 pero lo mejor de todo esto es la integración que tiene con los dispositivos iOS o Android o Windows Phone yo me he bajado en el iPhone a ver donde tengo el reflector a ver un segundo porque no sé porque no aparece aquí en el iPhone Rplay aquí Macbook ok vale y ahora se tendría que poner donde está no lo sé a ver porque no va el reflector pues no lo tengo a ver un segundo a ver si hay algún problema debe ser con ah porque debo estar cargando las descargas que extraño voy a cerrar el reflector si ha habido un problema con el reflector AirServer vamos a abrir esta aplicación y bueno se supone que puedo lanzarlo general display mirroring vale al Macbook duplicación ok y por alguna razón que desconozco no se ve mi pantalla del iPhone curioso bueno ya ya solucionará este tema seguramente que debe ser voy a hacer una prueba que será parando un momento la grabación y luego la reanudo de nuevo he podido recuperar mi iPhone aquí podemos ver las tareas que están que son las mismas que hay aquí vale si vemos todas las descargas aquí veremos bueno todo lo que hay descargado y si buscamos vikingos que debe estar en la última pues veremos que bueno si voy más atrás elementari 217 por aquí debe estar aquí está y aquí en el iPhone también tenemos que se está en espera y aquí igual esto que quiere decir que desde el iPhone o sea yo entro a través de la web o a través del iPhone aquí por ejemplo puedo buscar en el explorador y por ejemplo yo quiero bajarme yo que sé del mejor torrent esto mismo vale yo seleccionaría esta aplicación descargar seleccionados y una vez estoy aquí amplio la pantalla un poco para verlo y veo que es 1 por 0 1 le doy aquí y le daría agregar no le voy a dar agregar porque este capítulo ya lo tengo bajado y entonces se me irá a la carpeta de destino que yo le diga si pongo descarga se irá a descarga si no le digo nada directamente se va a descargar y si no podría configurar las carpetas aquí donde quiero que vayan previamente tienen que estar creadas ya que desde aquí no deja así sí que deja crear carpetas vale si yo quiero poner aquí una carpeta y que ponga series pues iría a la carpeta de series vale yo de momento lo tengo puesto así y bueno esto va bien porque desde cualquier sitio puedes ver cómo va tus torrents y es la aplicación esta se llama DS Download y luego está el DS Video el DS Cloud que es lo que os estaba comentando que subes las fotos directamente o archivos que tengas de audio o de lo que tú quieras a tu NAS de Synology el DS File es pues eso ficheros que tú puedes ver el DS Cam pues es puedes conectarles cámaras IPS al NAS y el propio NAS ya tiene con una licencia si quieres poner más cámaras luego hay que pagar esas licencias y entonces es un servidor de vigilancia y va grabando las imágenes y bueno esto es las aplicaciones que vienen estas aplicaciones están en en el iPhone y también están en en el un momento que paro esto ya está están en iOS Windows Phone y Android yo esto baja automáticamente a esta carpeta y con ese vídeo directamente ya ya se puede ver en el iPhone y en cualquier bueno tablet cualquier cosa de incluso con Chromecast se ven las imágenes en la tele y bueno la definición es brutal esto como os he dicho en el NAS este de Synology se puede instalar el el Plex que es ideal si tenéis ya la app de Plex en el iPhone iPad o donde la tengáis instalada es muy recomendable instalar este servicio y si no con DS Video también se pueden ver y bueno esto funciona pues incluso desde aquí pues le damos también al más y podríamos examinar y bajar alguna película algún torren alguna cosa de aquí vale le daríamos a cualquier cosa yo que sé padre y familia por decir algo y haríamos lo mismo descargar aquí sí que es bajárselo al ordenador y luego ir aquí y examinar y buscar todo lo que tengamos en el disco para poder buscar el torrent y subirlo también funciona arrastrando y luego se le da a crear y ya aparece en la lista de descargas aquí tiene también buscador aquí palabra cable clave o url vale para buscar yo que sé arrow a ver si lo encuentra y él busca si encuentra algún sitio que lo tenga pues pues sí mira aquí está arrow segunda temporada capítulo 8 no sé si a ver bueno lo que pasa que desde aquí pues bueno aquí ves de donde aparece el sitio extra torrent que casas bueno habría que verificar si ese es el idioma y todo no nunca los he bajado así mi forma de trabajar es como se enseñaba antes y bueno esto era lo que os quería enseñar del NAS este que me parece que está muy bien siempre había oído de los NAS y hasta el día de hoy no de esto no lo había probado tiene widgets de cómo está el almacenamiento pues si está bien los discos cómo va el consumo de CPU RAM puedes poner si hay más usuarios conectados o menos y bueno te va diciendo más o menos cómo tienes el NAS de cargado los NAS este este está virtualizado pero si es físico el hardware tienen bahías de 4 de 5 de 2 bahías que son los digamos los de clase media baja vale son son dispositivos que bueno tienen dos bahías de disco duro que algunos se pueden cambiar en caliente eso quiere decir que no tienes que apagar el NAS para cambiar el disco duro y hay tipologías de RAID 0 para que se vayan copiando las copias en espejo y así no pierdas la información si se casca un disco duro o arriesgarte y poner el disco y que sean discos independientes aunque se ve solo en un volumen en el ordenador por ejemplo yo aquí en el Finder por ejemplo vamos a ver aquí tengo bueno este es el disco que utilizo para el NAS y el Disky Station aquí está a ver esto ocultamos y si yo entro aquí esto aquí puedo conectarme como usuario de del administrador o del usuario que tenga creado y bueno ahora hay descargas en marcha entonces a lo mejor le cuesta un poco entonces aquí vería las carpetas que están compartidas para este usuario digamos que es un tipo Dropbox vale yo si pongo aquí pues el admin no sé si a ver si funciona pero creo que sí vale aquí veo todo las descargas pues veo lo mismo que si pulso el Fill Station que está aquí Torrents la carpeta de Torrents entonces si yo voy al Finder pues veremos que también está la carpeta Torrents con todo lo que hemos bajado vale desde aquí podría extraerlos incluso pues ahora si quiero expulso el disco del NAS para que mi conexión no se quede abierta aquí al disco y bueno esto es todo lo que os quería comentar ya sabéis que me podéis encontrar en www.chavis74.com.es y en Facebook y en Twitter y en